Salmos capítulo 13 Versión Reina Valera 1960 ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga a mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este mundo está lleno de incertidumbre y tristeza. En momentos así, podemos sentir que el Señor está lejos, o que tal vez nos ha olvidado. Nos sentimos abandonados y aislados porque estamos paralizados por la depresión y el miedo. Cuando nos sentimos así, debemos seguir el patrón que David nos presenta en este salmo. Debemos expresar nuestro dolor ante Dios. Él sabe cómo pensamos y nos sentimos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. No hay emoción que puedas expresarle con palabras que Él no conozca. Y sabes, aunque Dios puede guardar silencio sobre cuánto tiempo debemos soportar nuestro dolor, podemos confiar que, en última instancia, nuestro lamento Dios no lo ha olvidado. Él ofrece una confianza sobrenatural en aquellos que se presentan ante Él confiados. Y aunque clamemos en nuestra agonía, ¿hasta cuándo? Debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, vengo pronto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Padre Celestial, Orando a la luz de este Salmo 13, considera nuestro clamor y respóndenos, Señor, Dios nuestro. Brinda protección a todos los que viven con miedo. Da fuerzas para aguantar las injusticias que no dependen de nosotros en esta vida. Brinda orientación a quienes toman decisiones importantes. Da compasión y paz a los corazones turbados. Confiamos en tu amor inquebrantable. Nuestros corazones se regocijarán en tu salvación. Señor, en ti confío y te agradezco que no hay circunstancia de la vida que no conozcas. Y que en todo soy más que un vencedor por Cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre amado, Padre amado, perdóname por las veces en que me olvido de tu bondad hacia mí. Tu bondad es inmerecida y tu misericordia incalculable. Abre mis ojos para ver cuánta bendición y gracia has derramado sobre mí para actuar en consecuencia. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Sergio Andrés, tu consejero espiritual. Y esto es Orando a la luz de los salmos. Una maratón maravillosa Que estamos emitiendo por este canal. Amén. 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 Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas todos los salmos que estaré subiendo próximamente. Nos vemos en el próximo salmo. Que Dios te bendiga.